El pasado sábado 6 de octubre, en el Auditorium del Palacio de los Deportes, un selecto grupo de guatemaltecos tuvo la oportunidad de compartir una mañana entera con algunas de las más grandes figuras del deporte nacional. Atletas de la talla de Jorge Vega, Lester Martínez, Juan Reyes, Kevin Cordón, Gerson Mejía y Eric Barrondo, dialogaron con el público presente acerca de los inicios, retos, obstáculos y triunfos más importantes de su carrera deportiva. Eso es lo que se quiere transmitir a todos los invitados, de cómo todas estas habilidades y capacidades se pueden desarrollar de alguna manera y sobre todo ponerse metas claras, objetivos claros y cómo es ese proceso para poderlas alcanzar. Muchas veces desmayamos ante los primeros obstáculos que encontramos en la vida y pues a través de estas historias de vida podemos dar a conocer cómo podemos alcanzar cualquier cosa y que no hay ningún sueño que sea imposible de alcanzar. Ella corría tan rápido, Lester Martínez, tiene razón, te corre tan rápido porque está moviendo de la muerte, tiene razón, pero las cosas no se hacen de la noche a la mañana. El evento fue organizado gracias al entusiasmo de un grupo de estudiantes de la Universidad Francisco Marroquín, quienes observaron en los deportistas guatemaltecos ejemplos vivos de constancia y dedicación, dignos de imitar por el resto de la población. Una de las características más importantes del evento es que los fondos que se recaudaron fueron utilizados para ayudar a la organización Futuro Vivo, que se especializa en trabajar con jóvenes en áreas marginales de la ciudad capital. Yo creo que es bastante importante para todas las personas porque sin importar que no seamos deportistas, estas herramientas se pueden aplicar para el resto de la vida. Hay momentos que uno por ahí no sale de su zona de confort, que por ahí no tiene unas metas claras y ellos nos ayudan a cómo ellos lo hacen y la importancia que eso tiene. Y dado que ellos lo hacen y tienen estas características, es una de las grandes razones por las que ellos son tan exitosos. Para el público asistente, conocer las historias detrás del éxito de estas figuras del deporte nacional fue una oportunidad única que les permite valorar la importancia del esfuerzo y la perseverancia en función de sus propias vidas. No es necesario ser atleta olímpico para esforzarnos al máximo en nuestras vidas y tratar de dejar una huella positiva en el futuro de Guatemala. Yo creo que a pesar de que ellos tienen habilidades como correr, saltar, batear, tienen otras habilidades que inspiran y de las que podemos aprender, persistencia, ver lo positivo, concentración, conocerse a uno, no escucharse, también el amor por el país, querer representar a nuestro país, querer llevar lo mejor de nuestro país al mundo, son cosas que de verdad nos pueden servir para la vida diaria y es algo de lo que todos los guatemaltecos podemos aprender.